La Nueva Sensación No vuelo a olvidar, no es tan fácil sin tu amor En cualquier lugar siempre alguien tu nombre ha de nombrar Yo no sé si tú sientes lo mismo al caminar Buscas un lugar donde el otro jamás te ha de encontrar aunque por dentro Busca maneras para tratar de encontrarte Y sé que miento Que no daría por vivir tu risa Extraño tus gestos renegando por cualquier tontería Perdona si me llamas tonto Que no daría por abrazar tus labios Por sentir tus manos en mis manos dando vueltas Caminando mi vida no tiene sentido si no estás conmigo Cumbia para enamorar Es el rodeo ¡Relo! ¡Relo! Buscas un lugar donde el otro jamás te ha de encontrar aunque por dentro Busca maneras para tratar de encontrarte Y sé que miento Buscas un lugar donde el otro jamás te ha de encontrar Que no daría por vivir tu risa Extraño tus gestos renegando por cualquier tontería Perdona si me llamas tonto Que no daría por besar tus labios Por sentir tus manos en mis manos dando vueltas Caminando mi vida no tiene sentido si no estás conmigo Que no daría por qué te extraño si no estás conmigo Por tenerte muy dentro, muy dentro de mi corazón Por abrazarte y besarte y tenerte junto a mí Porque te extraño si no estás conmigo Porque te extraño si no estás conmigo Porque te extraño si no estás conmigo La nueva sensación ¡Suscríbete al canal! Gracias.